Entiendo que algunos, después de tantos años de vida pública, puedan tener dudas sobre mi persona, sobre mis ideas, pero el compromiso público en esta era en la que todo queda registrado es la mejor forma de garantizar el cumplimiento. Quiero ser desde el 10 de diciembre el presidente que entierre la grieta. Quiero ser desde el 10 de diciembre un presidente que siente a ustedes, a la mesa, a tomar decisiones para abrir nuevos mercados y para generar más trabajo de mejor calidad y mejor remunerado en la Argentina. Quiero ser además un presidente que inaugure una nueva etapa en la que el diálogo sea la marca y terminemos con esa idea del amigo-enemigo, entendiendo permanentemente a la Argentina como contradictoria. Quiero que enterremos juntos la idea de que la Argentina es el campo y la industria, es el campo y la industria. Quiero que terminemos con esa idea de que la Argentina es el interior de la ciudad. La Argentina es un todo maravilloso con enormes recursos y con enormes posibilidades. Quiero además que entendamos que el pasado ya no se discute más. No estamos discutiendo acá a uno u otro expresidente, porque somos dos los que podemos gobernar desde el 10 de diciembre. Y quiero que sepan de mi compromiso, habiendo aprendido de mis errores, de mis fracasos, habiendo aprendido también de mis propias frustraciones, quiero que sepan de mi voz y de mi boca que todo el esfuerzo, la capacidad, el aprendizaje de estos años, pienso ponerlo al servicio de esta patria, entre otras cosas porque estoy convencido después de haber recorrido gran parte del mundo y creo que la Argentina, si se da políticas de Estado, si define un proyecto de nación, puede ser un gran país con lugar para todos. Muchas gracias.